Hola muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de presentaciones y en este caso vengo a hablaros acerca de algunos juegos que van a llegar en castellano de la mano de Asmodee durante este mes de agosto. Como sabéis Asmodee es una editorial que agrupa muchas editoriales y saca un montón de novedades, entonces es bastante complicado hacer un vídeo de todo lo que podría traer y además muchas veces también porque estas novedades llegan escalonadas. Pero en este caso sí que me he hecho con unas cuantas que se presentan ahora a principios de agosto y que creo que pueden ser bastante interesantes o yo por lo menos tenía echado el ojo alguna de ellas ya desde hace tiempo. Así que en este vídeo os las voy a mostrar y también para que os sirva un poquito de adelanto de lo que vamos a ver en el canal más adelante en cuanto al unboxing y el tutorial o reseña para que aprendáis un poquito más cómo funciona el juego en profundidad. Así que nada, esto es un poquito de lo que va a llegar durante este mes de agosto de la mano de Asmodee al canal y bueno pues espero que os guste o que sea útil para informaros. Bueno pues vamos a empezar de menos a más y en este caso vamos a ver aquí a Venom que sería el nuevo personaje para Marvel Champions que ha llegado el nuevo pack de héroe y bueno en este caso se nos presenta como un héroe seguramente un personaje que muchos hayáis, bueno yo me incluyo entre otros, hemos conocido como antagonista muchas veces como un personaje pues malvado. Y echando un vistazo rápido a lo que sería pues el mazo vamos a ver que sería Veneno como veis y Flash Thompson por el otro lado. La habilidad sería controlar una mejora adicional que tenga la palabra clave restringida y como habilidad teníamos unión simbiótica podríamos sufrir uno de daño para generar un recurso como Dean. De estos y bueno uno de intervención, dos de ataque y dos de defensa y por el otro lado tendríamos cuatro de recuperación como su alter ego en el cual podríamos seguir controlando esa palabra clave adicional de restringida y tendríamos como preparación descartar cartas en la parte superior del mazo hasta que encontremos una mejor arma para añadirla a la mano. Y es que básicamente pues este es un personaje que va a hacer uso bastante de las armas ¿no? Tenemos pues varias armas que tienen diferentes ventajas y bueno un poquito habilidades que si quitamos del compagando, las pagamos con el mismo recurso tenemos un extra ¿vale? Así como veis entras a líneas enemigas, quita tres de amenaza de un plan y si hemos pagado este coste de recursos con recursos de ciencia lo confundimos. Tendremos lo mismo con recursos para pegar ¿no? Con recursos de fuerza en el cual actuariremos y bueno pues luego acciones más versátiles para buscarnos armas y bueno pues preparar las armas que tengamos también a nuestro personaje y bueno pues aquí vamos a ver algún arma ¿vale? Que tendríamos pues como fijáis esto es aquí tecnología que sea una restringida, cartas que básicamente controlaremos y al girar pues podemos hacer diferentes opciones ¿no? Desde quitar amenaza, atacar a un enemigo en particular o hacer un ataque en área ¿vale? Por así decirlo, así que un poquito versátil. El personaje viene con unas cartas básicas de justicia ¿vale? Pero bueno ya sabéis que lo podéis combinar luego pues como queráis. Y poquito más, aquí tenemos también unas cuantas armas ¿vale? Fijaros de justicia para si queremos añadir a otros mazos. Bueno, un Star Lord que vendría como aliado, las cartas estas básicas para generar más recursos y bueno pues luego las típicas cartas que podemos añadir al resto de mazos ¿vale? De agresivo, de liderazgo y en ese caso pues también de defensa. Señalar que en este caso es curioso este, bueno pues su enemigo ¿no? Que sean estos simbiontes que pueden salir todos a la vez y que la condición no nos la podemos quitar ¿vale? Vamos a buscarla por aquí. Sería aquí. Fijaros que no hay opción de sacarla del mazo que no, simplemente se descartaría. Agotamos a Flash Thompson, sufrimos dos daños, descartamos pero y en esto bueno pues descarta y descarta ¿vale? Así que esta carta no saldría del mazo. Así que bueno, este sería el último héroe, el nuevo que viene para Marvel Champions y vamos a sacar pues ya las cajas también grandes que seguro que tenéis también más ganas de ver. Rapa Nui, un juego de peso medio, ligero, que tiene una duración de 45 minutos, 2 a 4 jugadores, 10 años adelante y básicamente en Rapa Nui lo que haremos será construir y mover pues estos, los Moais, los famosos de la isla de Pascua para pues conseguir puntos con ellos ¿vale? Como veis aquí nos dice, distribuye a tus aldeanos, esculpe Moais, transporta a tus Moais y adornales la cabeza con un pukao y transforma tus recursos en ofrendas y acte con la victoria ¿vale? Así que un juego en el que tendremos que controlar diferentes recursos con lo que construiremos los Moais. Esos recursos vienen aquí marcados en nuestro tablero, un tablero personal troquelado que iremos, bueno pues marcando ¿no? Los que tengamos y bueno pues iremos también obteniendo por las diferentes provincias en las que estemos. Es un juego ya os digo bastante sencillito y que destaca pues principalmente por ese especial llamativo que tiene con, bueno el tablero es bastante grande pero con los Moais ¿vale? Que es lo que os quiero enseñar aquí. Aquí tenemos el tablero troquelado ¿vale? Los que os he dicho y las figuritas de los Moais. Así que, bueno y aquí tenemos más figuritas pero bueno un poquito más pequeñas ¿vale? De madera. Así que nada, un euro sencillito que trae esa ambientación bastante chula y que evidentemente pues se refuerza con esas minis que trae. Otro de los lanzamientos pesados que seguro que habéis oído hablar para este mes de agosto es Mezo. Un juego que resulta inevitable compararlo pues lo que sea Blood Rage o Rising Sun ya no solo por las miniaturas sino también un poquito por cómo se presenta por la disposición de sus mecánicas ¿no? Por así decirlo. Y es que es un juego de control de territorio, de mayorías. Aquí lo veis, un juego para entre 2 y 4 jugadores en el cual pues está ambientado en la mitología maya. Tendremos diferentes dioses o bueno personajes grandes por así decirlo con sus habilidades y bueno pues nuestro objetivo será ir distribuyéndonos por el tablero ganando pues diferentes provincias con las que iremos ganando pues puntos de victoria ¿vale? Que aquí nos dice pues ofrecer sacrificios con el objetivo de ganar poder y limitado en nombre de su dios. En términos de juego sería un juego competitivo para entre 2 y 4 jugadores 90-120 minutos de duración que no lo muestro y a partir de 14 años. Y bueno es una caja más grande y destaca principalmente pues por las minis que trae ¿no? Que es un poquito pues lo que os vengo a mostrar aquí de modo a modo rápido. Esto en el unboxing lo vemos un poquito con más detalle. Aquí veis las minis grandotas que tenemos y aquí bueno pues ya he sacado las minis pequeñas. Todavía como veis esto me acaba de llegar o sea no he jugado a ninguno están troquelados así que lo iréis viendo pues más adelante ¿vale? Estas son pues las minis básicas de cada uno pues de las facciones de los jugadores. Que estoy diciendo que en el unboxing he dicho que son todos iguales pero bueno entiendo que esto sea el líder ¿vale? Que es diferente porque los demás tienen la misma postura. Bien, así que aquí las cartas. Ya os digo me recuerda bastante a lo que sería pues Blood Rage por ese control de territorio y ganar puntos a base de conquista al rival. Bueno, tampoco es un juego de conquista por así decirlo al uso pero tiene pues importancia el podernos llevar los puntos de las diferentes regiones ¿vale? Y por último un juego ya para complementar todos estos euros que sería este Show Clover otro juego que creo que también es bastante interesante. Es un party cooperativo para entre 3 y 6 jugadores, 10 años en adelante y 30 minutos de duración por partida. Un juego party cooperativo en el cual el objetivo será tratar de adivinar palabras a base de asociaciones ¿vale? Como veis pues tenemos estas hojas de Trevor que ahora veremos en el cual escribiremos pues una palabra y habrá que tratar de bueno pues de adivinar las palabras con las que se encuentran relacionadas ¿no? Así que es un juego en el que básicamente la imaginación de los jugadores sea bastante importante de cara pues a conseguir esas asociaciones con las cartas y colocarlo bueno pues aquí en los tréboles ¿vale? Como veis tenemos trébol para cada jugador. Debajo de los tréboles vienen aquí los rotus que iremos pintando las palabras y bueno pues aquí un montón de cartitas con bueno pues todas las palabras vienen una barbaridad de ellas ¿vale? Esto bueno pues lo he dejado sin abrir. Así que nada más este mes viene pues como veis con un poquito de todo y bueno pues sí quería aprovechar pues para mostraros un poquito lo que va a llegar al canal próximamente de la mano de Asmodee. Además de otras cositas pendientes también que tengo algunas retrasadas y otras cosas también nuevas que estoy consiguiendo ¿vale? Para poderlas traer al canal. Así que nada el propósito de esto es pues eso si queréis saber un poquito más a lo mejor acerca de un juego antes de que yo pues lo haya mostrado o habéis visto en un box y demás pues bueno para haceros una idea también de lo que va a ir llegando por el canal ¿vale? A modo de lo que sea pues un tráiler ¿no? De una película. Así que nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Gracias.